Ya veo súper linda. ¿Nos ven a las tres iguales? No, no, no. Estamos quedando cada vez más iguales. Estamos yendo a la misma, a la misma tienda estética. Es el triunvirato este. Somos las tres iguales y vamos a ser cada vez más parecidas. Caí en el flagelo, chiquilla, y me hice un taifu. ¡Ay, qué muestra son! Yo me lo hice. Tengo en mi Instagram puesto el video. Ahí estoy. Ahí está, súper fea, súper fea. Mira, ahí te van a... Mira, se parece a Rizzo de Missa Missa, doctora. ¡Sí, un amor! ¡No, es bonita! ¡Escreciosa! Ya, bueno. Y me tiré el caracho. Yo iba por hilos como los que se puso a la Verta y la Gaby. ¡Cállate, estupida! No, me dijeron, usted es muy bonita, es muy lola para eso. ¡No, lo que me... ¡Mentira! ¿Qué te estaba grabando? Me estaba grabando un camarógrafo. ¡Claro! Oye, un culoso. Un culoso. Oye, sí, el camarógrafo. Bueno, yo fui y dije ya, quiero los hilos de la Verta, la Gaby, todo lo que ellas han hecho. Yo quiero estar tirada, tirada, sí, Mariposa Museo. ¿Vean pinchar? Mariposa Museo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijeron, usted es muy delgadita esta piel. Y yo digo, pero ¿cómo voy a tener piel delgada en alguna parte de este cuerpo? Sí, pues. Bueno, la cara. Así que me tuvieron que hacer haifu, que es una cosa que te va rompiendo como, hazme cuenta tú. Te quema por dentro la piel, el fondo, y en forma de cicatriz, y la cicatriz hace como que se te aprieta la piel y se vea más la piel, se te aprieta las carnes. Y tienes más colágeno. Y tienes que hacer regenerar el colágeno. Es súper bueno. Esto. Y los hilos, yo me los puse también. La verdad es muy de hilo. ¿Y todo ahí? En Dermafem Clinic. Fíjate que me pusieron el haifu y ahí todos dirán, que madura, dolor. Nada, porque esto tira un disparo y tú vas viendo la potencia que vas resistiendo. Claro, yo no resistí. Entonces yo dije, ¿cuánto resistió la Berta y la Gaby? Y resulta que yo tenía que superarlas. Claro, yo estoy de acuerdo. Y las superé, fíjate. Ay, valiente. Es más valiente que ella. Pero no te pasa cuando estás ahí que decís, voy a soportarlo todo con tal de que eres tiradita. Sí, claro. Eso dije yo. Y la mina me dijo, no es necesario que te sacrifices tanto. Tiene toda la razón. Yo lo edito. Entonces el efecto es después de dos meses, pero igual yo esto me lo hice hace como un mes. Ya ves. Estupendo. Oye, que te ves linda. Oye, que te ves linda. Oye, que te ves linda. ¿Por qué te ves linda? ¿Por qué te ves linda? ¿Por qué te ves linda? Hay-Fu hace como dos meses. Hay-Fu. La gente me dice, ¿qué te hiciste? Bueno, me dice el Hay-Fu, los hilos que son de colágeno. La gente cree que es como una malla que se desintegran y se convierten en colágeno. Estupendo. Todo. No me he hecho tajo, cirugía, nada. Y me puse un poquito de botella. O sea, que usted tenga el tríptico de la clínica y verá, Berta. Antes y después. Oye, ¿no? Sí, sé que esas pequeñas cosas son súper positivas porque uno va como tratando de ganar el tiempo. Está arreglando el tiempo. No, y como dice, eso es muy violenta. Mi ídola, Cristina Tocco, siempre dice que no hay que hacerse las cosas cuando uno ya está acabada. No. Hay que hacerse las cosas cuando las cosas... Tienen que ser preventivas para que no se... Ahora quiero, José, tírame un primer plano. Igual estoy maquillada y crea que el lado, pero no importa. Ya tú dices para que veas la diferencia. No, estás muy linda, muy linda. Sí. Estás preciosa. Es como si le dé algo más. Ya, quiero hacer el detento. Cállate, Pancho. Yo estoy sin base, no como la verte la hay. ¡Mestira! Esto es lo que yo quiero borrar. Con los hilos. Fíjate que yo tenía almoflete, esto mucho más caído. Entonces ahora lo que se ve es mi arruga. Mira, mira, y de ahí me toca hacer otro haifu y miren ahí. Con los hilos vaya a quedar así. ¡Mira que ya esté linda con los hilos! Oye, qué diferencia, el detallito. Es un gran pan. Hola, vamos, caló. Caló, caló. Ya, entonces esto ahora es arruga. Si yo me hago... No es arruga, no se ve arruga. Ya, pero es que... Es una marca de expresión. Es una marca de expresión, pero el haifu me ayudó en la primera. Y ahora me viene el segundo porque se hace con un mes de diferencia. Y de ahí voy a ver si es que necesito los hilos como la Gaby y la Berta. Mira, es que yo tengo la piel gruesa. Es más, yo peleé. Yo le dije, no, si yo tengo la piel gruesa, toque. ¿Te dijeron que tiene la piel delgada? Me dijo, no, porque tiene la piel delgada. Agás el caño primero. Y yo insistiéndole. No, pero tocame. Mira, es un cachete cuate. ¿Pusiste los hilos? Me puse los hilos, por eso está bonita, po. Pero a mí me dijeron, Francesca, no te va a resistir el hilo, el almoflete. Qué bueno que te pare en los carros. Pues eso va a creer y al tiro a un doctor. Porque te diga eso, no te lo puede hacer tú. Porque hay gente que te va a decirte cualquier cosa para que dejes tu dinero ahí. Pero hay estacionamiento, hay fácil acceso a micro, metro, todo. Y aparte, hay cachado que tienen como un copón bien grande. Pero son dulces de real, ¿no? Como un dulce muerto que uno chupa como en el banco. No, estas son unas caludas. Yo me robé. Yo también. Bueno, niña, por Dios, para dejarme puesto el nombre a las mil. Bueno, porque yo le dije, mira, a mí me han nervio estas cosas que se hace la verte y la gavi. Entonces, te voy a poner por si me voy en palia. Y ahí aproveché y apliqué y... Mira. Pero bueno, a vender más Fem Clinic nos quieren, a las mil. Ya, y cuando vayan de nuevo, que llévense una bolsita de dulce para rellenar la copita. Ya, 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 ya.